En el momento que cambia la luz verde para avanzar, iba yo en mi auto, siento que avanzo y se escucha un impacto como si hubiera sido un mofle o una llanta que se voló. Entonces, volteé hacia mi alrededor, pero noté que nadie se había dado cuenta del ruido, pero después de un compromiso que tuve el sábado en la noche, es como me di cuenta de que tenía un impacto de bala del lado de mi carro, del lado izquierdo. Ocurrió sobre Boulevard Atlixcayot, a la altura de la Plaza Comercial Vía San Ángel, en San Andrés Cholula, Puebla. Esta persona circulaba con dirección a la caseta de Atlixco, cuando alrededor de las 12 horas, su automóvil fue impactado por una bala. Pues ahorita no me tocó, pero le pudo haber tocado a cualquier persona esa bala. Entonces, lo que quiero es que tenga más vigilancia, la policía tenga más precaución en esta zona. Era una bala grande, que será una calibre 45, yo creo, porque era una bala ancha. Y yo detecté que para atinarle a esa altura, pues ahora sí que iba a atinarle bien a la persona, bien ahora sí que al pecho. Trabajadores y vecinos de la Reserva Territorial Atlixcayot aseguran que la zona es de cuidado, a consecuencia de la poca seguridad que se tiene. Recordaron que uno de los casos de inseguridad más recientes fue lo ocurrido el pasado 22 de febrero, cuando un cuentaviente acudió a una plaza comercial y luego de retirar dinero de una sucursal bancaria, le dispararon en la pierna cuando se encontraba en el estacionamiento subterráneo. Sí, sí, sí está inseguro. Es que como creen que es una zona de ricos, vienen y asaltan, pero pues realmente no. Es gente que venimos a trabajar, no es tanto que es una zona de ricos. Sí, sí preocupa. Porque no puedes ir a gusto a cualquier lugar porque si no, no sabes si realmente vas bien o es porque te van a asaltar. Yo lo veo más porque la gente que sube a los camiones a robar, regularmente se baja como en estos puntos. ¿Le ha tocado ver? Sí. ¿Y a qué le ha tocado ver? Bueno, yo transporto las alimentadoras, entonces siempre me toca ver que van arriba, al menos una vez a la semana, o en la mañana o en las tardes y se bajan como en estos puntos para tomar alguna otra ruta. Ante esta situación, vecinos y trabajadores solicitan mayor seguridad, sobre todo patrullaje en la zona, ya que debido a la presencia de plazas comerciales, fraccionamientos y negocios, hay una importante afluencia de personas. Con imágenes de Roberto Valdés, informó Paranoti 13, Monserrat Navedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!